En un mundo donde los remakes de videojuegos han cobrado un papel cada vez más relevante en la industria, nos encontramos con Resident Evil 4 Remake, un título que ha generado gran expectación entre los fanáticos de la saga, aunque el juego me ha gustado y en mi opinión supera a los remakes del 2 y del 3, sigue sin desbancar al emblemático original. A pesar de que considero este juego el remake más innecesario de la historia, cabe destacar que como juego independiente me pareció una experiencia entretenida, pero quiero insistir una vez más que me quedo mil veces con el original, así que si eres un fanboy tóxico de este juego, quédate con esto que acabo de decir y ya vete del video. Antes de continuar la reseña, quiero aprovechar esta oportunidad para presentarles mi libro, así es, he publicado un libro y se llama El Arte de Pensar, Cómo detectar y desmontar palacias lógicas. Si alguna vez has deseado mejorar tus habilidades de pensamiento crítico y aprender a identificar argumentos falaces, este libro es para ti. Con un enfoque práctico y accesible, te guiaré a través de ejemplos reales. El enlace para adquirirlo se encuentra en la descripción del video. No te lo pierdas. Me gustaría abordar un tema que considero importante, las reseñas previas al lanzamiento del juego. Pudimos ver una oleada de opiniones extremadamente buenas por parte de los youtubers, de las cuales parecían inflar artificialmente la percepción positiva del juego. De los medios de comunicación, obviamente no nos podemos esperar nada, pero me deprimió confirmar en tiempo real como los youtubers se han ofrecido como empleados no pagados del departamento de marketing de Capcom. No voy a nombrar nombres porque no busco salseo, ni busco usar el nombre de los youtubers más grandes para dar visibilidad a mi canal. Yo no creo en eso, pero es que tampoco me hace falta. Si estás viendo este video, ya sabes de quiénes estoy hablando. Esos youtubers grandes y populares de habla hispana, que no paraban de subir videos en plan, el mejor remake de la historia. Recibo el 4 remake es perfecto. Ya todos acá sabemos a quién me refiero, de quiénes hablo, y es algo que yo llamo cultura del hype, con la que tenemos que acabar lo antes posible. Esta gente sabe perfectamente que el hype genera dinero, y eso es todo lo que buscan, hypearte para poder hacer 50 videos sobre Recibo el 4 remake y generar esas preciadas visitas. Uno de mis youtubers favoritos, que por cierto ha dicho que le gusta el remake, espero que también prefiere el original, como yo, usó una frase que le voy a tomar prestada. Esto es, positividad tóxica. Me ha encantado ese término. Con este juego se ha visto pura positividad tóxica. Todo el mundo diciendo que es el mejor remake de la historia, por supuesto hasta que salga el próximo remake, y ese será el mejor remake de la historia, y luego saldrá otro remake, y ese será el mejor remake de la historia. O sea, ya llevamos varios años con esta dinámica, y honestamente no sé cómo nos se han hartado. Tampoco soy una persona que busca llevar la contraria, solo porque sí. A mí no me gusta estar en una minoría, y no gano nada diciendo mi opinión honesta sobre este juego. Podría salir aquí y decir que el juego es Dios, que es mejor que el original, hacer 20 videos al respecto, y ya tener 10.000 suscriptores. Pero de hecho yo pierdo subs cada vez que me toca hablar de este tema. No me gusta, no es divertido. Pero a mí no me mandan copias gratis antes de tiempo, así que les sale escuchar mi opinión 100% real, no fake. Ok, volviendo al tema de por qué no me fío de los youtubers. No han sido honestos. Llegué incluso hasta ver videos titulados, Capcom confirma que no habrá contenido recortado. Gente que nos llegó a asegurar, que no solo no habría contenido recortado, sino que el juego será incluso más largo que el original. Solo porque se lo dijo su empresa multimillonaria favorita. Esto, como bien predije, ha resultado ser mentira. Luego el malo y el cínico soy yo. Vamos a ver gente, ¿Es su primer reimaginado de Capcom o qué les pasa? Claro que iban a recortar contenido. Por cierto, la industria gaming me ha convertido en un cascarrabias, y con buenos motivos. Así que si no aguantan este tipo de actitud, les recomiendo que vayan buscando otro video. A continuación voy a listar cosas que teníamos en el original, que ahora ya no. Así de memoria, porque seguro que hay más cosas que recortaron y que no me acuerdo. La sección del teleférico, pantalla por la que tenía ganas de ver cómo hacían. La pantalla del cuchillo giratorio que avanza hacia Ashley. Toda la parte de la excavadora con Ashley. La torre del reloj, como también hicieron con el Civil 3 Remake. La pantalla del ganado con el camión. Los dos caminos que puedes elegir, ya sea con el otro gigante o las hermanas Bella. La grúa del depósito de la basura. La sala con las hojas de hachas de péndulo. La habitación de los láseres. La pantalla loca esa de la lava. El jefe U3 recortado. La habitación con la estatuas de Salazar gigante, una de mis favoritas. Pues ahora ya no activas el puente, ni te persigue la estatuas. La habitación del fanático con la Gatling. Toda la parte del desierto bajo tierra también fuera. Luego tenemos los modos de juego, como Assignment Ada y Separate Ways. Luego ya hay cositas menos graves, como el hecho de que ya no hay granadas incendiarias, no están los robots enemigos de Krauser, la PRL ya no está, o el hecho de que ya no puedas matar al mercader, que para mí son cosas un poco whatever. Y como ya sé que va a haber fanboys viendo este video, les respondo de una vez a sus contraargumentos. En cuanto a lo de Separate Ways, ya sé que va a salir como un DLC, pero yo estoy en el futuro, y este video está en el presente, y todavía no han dicho si el DLC será de pago o gratis, pero dejaré mi opinión por adelantado. Si es un DLC gratis, como debería hacerlo, me parecería bien, pero si es de pago, me parecería que nos toman por imbéciles, y quizás tengan razón. En cuanto a lo de las zonas recortadas, ya sé lo que van a decir, que por cada una que recortan, la han reemplazado por otra nueva, cosa que aún no tengo claro hasta qué punto es 100%, ¿verdad? Y por el tema de que ya habíamos hablado en mi reseña de Resident Evil 2 reimaginado, por el realismo han quitado cosas. Por poner un ejemplo, la gente que defiende que ya la estatua de Salazar no te persiga, ya que consideraban que era un poco muy absurda esa pantalla. Compraría el argumento si no fuera porque hay un troll con armadura medieval lanzándote piedras infinitas cada 4 segundos. Hay una pantalla así en este reimaginado. Bueno, si para ti eso es darle más realismo y más seriedad al juego, ok, no comparto tu opinión. Si para ti esto es contenido refinado para gamers serios, pues ok, respeto, pero no comparto tu opinión. Para poner cosas locas, me quedo con el original que por lo menos lo hacía más divertido. El caso es que, sea separate waste, DLC de pago o no, no cambia en absoluto mi crítica. Todos los que compramos Resident Evil 4 Remake el día 1, hemos comprado un juego con menos contenido que el original que compramos el día 1 hace 18 años. Y eso, en mi opinión, es inaceptable. Yo no soy un jugador moderno que acepta cualquier práctica de mierda de las empresas. Yo vengo de una época donde los juegos se hacían completos y se vendían completos. Y eso nunca lo voy a olvidar. Ni pienso adaptarme al conformismo de ustedes los gamers jóvenes. Llámenme viejo, llámenme lo que quieran. Hemos pagado el mismo precio completo por un reimaginado remake con menos contenido. Por cierto, me encanta como usan reimaginado remake cuando les conviene, cuando les conviene decir ah no, porque esto está reimaginado, usan reimaginado. Y para otras cosas, uh remake, qué fiel este remake. Esto no lo podían decir los youtubers. En serio, un aviso no habría estado nada mal. Ellos recibieron el juego una semana entera antes que nosotros. Sabían de sobra todo esto y callaron como P-U-T-A-S. En mi opinión, para no correr el riesgo de que ya no les manden más códigos gratis, no quiero decir que todos sean así. Ojo, hablo de lo que yo vi y lo que me recomendaba el algoritmo de YouTube. Si hubo gente crítica con el juego, o por lo menos que mencionaba el contenido recortado que sí avisaron antes de salir del juego, me lo ponen en los comentarios. Y sobre eso de que es aún más largo que el original, es más largo que el original si haces las misiones secundarias que son todas basura, por cierto, y si te pones a hacer backtracking por los tesoros innecesarios, o porque te pusiste a jugar con el modo foto en cada pantalla nueva. Eso no es contenido. O sea, si tú usas ese argumento de que el juego es más largo, cuya única intención es hacernos pensar que han puesto pantallas nuevas más las que ya existían no recortadas y que han alargado el contenido, sinceramente, eres un sinvergüenza. Ahora sí, hablemos del juego en sí. Tengo mil cosas que decir, así que no sé qué tan ordenado va a quedar todo esto, pero haré lo que pueda para mantener cierta estructura. Si bien he dicho que este remake reimaginado me resultó entretenido, para mí no reemplaza en absoluto al original. Esto es una versión descafeinada, nerfeada y censurada para las audiencias Millennial y Sumer para que no se nos ofendan mucho con el contenido altamente machista, sexista, misógino, turbopatriarcal del original. Aquí todas tapaditas con la excusa que llevan usando el tono realista del recibo el dos Reimagination Life is your creation y le quitaron la personalidad a Leon, no vaya a ser que pensemos que es un acosador violinizador. Sin embargo, no vemos mal que un extranjero venga a España y asesina a todo un pueblo sin una orden judicial que justifique su presencia ahí en el primer lugar. Eso está bárbaro. Ahora bien, que Luis comente sobre los pechos de Ashley, eso está fuera de lugar. ¿Qué somos? ¿Unos salvajes? ¿Acaso no somos gente progresista civilizada? ¡Por Dios! Ese es mi primer problema con el juego, el tono realista que le da capo a maestros reimaginados. Uno pensaría que le quedaría bien, pero para Resident Evil sigue sin convencerme y me gusta el realismo, pero no en Resident Evil. Me quedo con el tono de los originales siempre. Ya profundicé sobre esto en mi reseña de Resident Evil 2, así que vayan a ver esa, porque yo ya paso de hablar de esto otra vez. El juego original tenía personalidad, tenía alma. Se notaba que se lo pasaron súper bien creándolo. Yo no veo alma en este reimaginado, se los digo de verdad. Extraño el diseño artístico del original, esos diseños del menú, de las pantallas del final del capítulo, de las pantallas de guardar, la banda sonora que aún tengo grabada en mi mente. Llevo 60 horas jugando a este Resident Evil 4 de Ascendado y no podría ni recordarme de una sola melodía ni de un solo tema. Todo tenía un encanto que este no ha sabido igualar. Todo por querer darle ese tono aburrido, digo realista. Yo soy fan del original precisamente porque está lleno de cosas locas y absurdas. Era como jugar una película de Arnold Schwarzenegger de los 80. ¿Por qué han quitado las cinemáticas estilo Codec de Metal Gear Solid? Poco se está hablando de lo que nos han quitado en este refrito de alto presupuesto. Leon no se habla con Sadler hasta el final del juego. Piensen en eso. En el original estábamos todo el juego desarrollando la rivalidad entre Leon contra Ramón contra Sadler a través del Codec pero ahora ya casi ni se hablan. Me ha parecido super cantoso y casi nadie lo menciona. Vuelvo a jugar al original y mira cuánta interacción hay entre Leon y Sadler entre Leon y Ramón que daba bastante juego para los diálogos y para el personaje de Leon que me parece increíble. Sobre la historia es casi todo igual salvo unos cambios innecesarios que no aportan nada al juego como Luis interactuando con Ada Wong y que ahora se llame Serra con dos R en vez de Cera. Wow se mataron con esa remake 100% justificado y que también ahora resulta que Luis formó parte de Umbrella e incluso lo ligaron al proyecto Nemesis. Mira para hacer estas cosas estilo Ahira Toriyama continuidad retroactiva mejor no hacer nada. Es como cuando salió Vegetta con eso de que tenía un hermano pequeño Sí claro que sí Vegetta tienes un hermano del que nunca has hablado para nada quedan forzadas estas cosas con el mercader no se ha profundizado nada tampoco con el tema de Krauser lo único que se añadió referencias al juego de Operación Javier Ah y hay unos turistas que matan y luego ve sus cadáveres en el juego y hay gente que piensa que esto es profundizar la historia o sea es la misma paja mental que se hacen ustedes siempre que anuncian un reimaginado de estos nunca falla anuncian un reimaginado y ya se ponen todos a hacer videos de teorías y de ver cómo van a profundizar la historia me acuerdo hace 3 años dijeron que iban a hacer una historia para Marvin más profunda fue mentira luego que si al Nemesis o que si Brad Beakers a ver si van a hacer algo mejor con Brad Beakers en vez de que salga y muera tampoco luego que si con Luis Serra etc etc gente ya dejen de caer en estos errores los reimaginados de Capcom no son así ya llevamos 3 eh 3 el patrón es este cambiarles el tono a tono realista o sea más aburridos y sin alma recortarles contenido y agregarle 2 o 3 cositas a algún personaje para dar la sensación de que han hecho algo pasemos ahora a lo importante la jugabilidad le voy a robar una frase a mi amigo MrGoro88 este remake solo tiene dos cosas que hace mejor que el original los gráficos y el acceso rápido a las armas ya está no lo digo de broma no lo digo como exageración no lo digo para hacerme gracioso o el que le gusta llevar la contraria por internet lo digo porque es 100% lo que pienso después de haberlo jugado 60 horas para mi no hace nada superior al original en cuanto al gameplay bueno ni de nada en general salvo lo obvio los gráficos y el hecho que ahora las armas las puedes poner en acceso rápido yo no sé que Resident Evil 4 remake jugaron ustedes pero debe ser uno distinto al que jugué yo porque a mi la jugabilidad me pareció más lenta el personaje más pesado y en general todo muy tosco pero al parecer estoy en una minoría que opina esto y mira que me puse gameplays lado a lado de ambos juegos he jugado ambos muchas horas y sigo pensando que el original se juega mucho mejor este nuevo juego tiene la jugabilidad del Resident Evil 2 reimaginado pero en un juego que se supone tiene que ser de acción o sea se me hace terrible en comparación con el original si le soy sincero el tema de que las patadas tienen un hitbox reducido me toca mucho los cataplines igual que el hecho de que el suplex ya no explote cabezas por cierto yo ya no entiendo nada de esta comunidad yo cuando hacía videos sobre Resident Evil 2 reimaginado pidiendo que no se parezca al Resident Evil 4 para que así mantenga su esencia de survival horror clásico de los 90 la fanbase me ponía a parir y ahora este Resident Evil 4 tiene la jugabilidad de un survival horror y encima también le han puesto más ambientación survival horror que el original y esto se supone que es un juego de acción en tercera persona y a todo mundo le gusta en serio ni ustedes saben lo que quieren sé que no me voy a ganar amigos diciendo esto pero hay que decirlo yo creo que ustedes no ven más allá de unos gráficos modernos bonitos eso es todo es ver un trailer en 4k y ya se ponen a babear y el hype se ocupa del resto y como pasaba con el Resident Evil 2 para justificar cambios se ponen a hablar mal del original esto es una falacia concretamente la falacia ad novitatem la apelación a la novedad que sostiene que algo es mejor porque simplemente es más nuevo o reciente esa y muchas más salen en mi libro y no lo digo como spam gratuito he escrito este libro justamente porque me cansé de ver estas falacias en la comunidad en las reseñas en cuanto al combate no me gustan los cambios si ya se que es raro en el original te sentías como un dios una vez aprendías a jugar bien era un gameplay absolutamente innovador hoy no les parecerá gran cosa pero en su día esto de poder apuntar libremente a cualquier parte del cuerpo del enemigo y que el enemigo reaccionara según en qué parte del cuerpo le disparabas era algo súper novedoso en el original siempre se aturden cuando le disparas en la cara o en la pierna lo cual permitía hacer la patada y si había muchos esta era tu estrategia para quitarte una hora de encima y luego te podías ahorrar la munición con el cuchillo le clavabas el cuchillo cuando estaban en el suelo muy bien pues esto ya no se puede hacer ahora tenemos a los enemigos metálicos de Resident Evil 2 reimaginado donde cuestan unas cuantas balas aturdirles y ya si eso puedes patear a uno el cambio del cuchillo lo odio ahora ya no es infinito ¿por qué? porque ahora puedes hacer parries así como si esto fuese el puto Dark Souls parries que son aún más fáciles de ejecutar que el dodge de Jill en el Resident Evil 3 y que rompen el juego por completo entonces ¿qué hicieron? hacer que el cuchillo se rompa en principio me parece buena idea así no abusas de él claro luego se desgasta el cuchillo muy rápido se puede reparar con el mercader si lo puedes mejorar y tal pero encima vas a tener como 4 cuchillos siempre encima valga la redundancia por lo menos así fue mi experiencia así que ¿para qué tener estas mecánicas entonces? está tan al pedo como el sigilo recuerdo que había gente justificándome que el sigilo iba a estar bien implementado no, no lo está está ahí al pedo como bien dije antes de salir el juego está ahí porque ahora los juegos tienen que copiarse unos de otros y tener mecánicas no necesarias solo para sacar pecho de que has hecho algo novedoso para el remake ni hace falta agacharte ni puedes hacerte el juego completo en modo sigilo está ahí para que puedas matar a uno o a dos antes de enfrentarte a una horda la única pantalla donde vi útil el sigilo fue en la de los dos agarradores y aún así dependes del lanzador de pernos si no ni te molestes el apuntado ahora es peor que antes ya no tienes la mira láser en todas las armas cosa que yo no entiendo ahora las miras láser se tienen que comprar y encima no todas las pistolas lo pueden tener mi pistola favorita la red 9 directamente no tiene uno y no me gustan las otras así que básicamente Capcom decidió joderme solo porque sí encima estas miras láser ahora ocupan sitio en el maletín la mira láser en el original era multifunción servía para poder apuntar con precisión también el puntito si desaparecía significaba que el enemigo ya estaba muerto no como ahora que no sabes si están muertos y encima tienen animaciones de muerte de media hora y te gastas balas pensando que aún no han muerto aparte de que la mira láser del original también le daba inmersión al juego y ahora que tenemos la típica retícula de mierda en el centro de la pantalla que no sirve para nada en cuanto a precisión no te ayuda para saber si el enemigo está muerto y ya ni hablar de lo incómodo que ha disparado ahora con el retroceso que le han puesto las armas sobre las misiones secundarias no entiendo por qué están aquí no entiendo cómo puede haber gente que las defienda todas se tratan de hacer cosas como matar a tres ratas matar tres víboras matar un pescado disparar medallones este contenido es basura hay que decirlo así nadie está jugando este juego con ansias de hacer estas misiones están ahí para rellenar y poder decir que hay contenido nuevo como lo de añadirle el backtracking artificial para las llaves ves un cajón cerrado caminas 50 metros encuentras la llave caminas hacia atrás esos 50 metros y abres el cajón wow juego del año aprende Miyazaki quien te conoce Dark Souls 1 ya dejen de crear videojuegos recibo contra remake está cambiando la manera de diseñar niveles y hablando de diseño de niveles este es el patrón que yo noté con el juego encuentras el principio de una zona que es fiel al juego original pero luego el resto de esa zona está reimaginada y casi siempre para peor nunca fui muy fan de la isla y la parte final del original porque llegaban puntos que se me hacían pesadas las pantallas pero este remake de alguna forma las hace un peor y más fastidiosas aún no tengo todavía el platino porque no quiero seguir jugando no porque sea difícil es que paso de repetir tantas veces estas últimas partes finales del remake ultra tediosas del jugar especialmente cuando te obligan a caminar lentamente con Ashley en brazos dios no aguanto esa parte y no se puede saltar hay cosas que son tan reimaginadas que no entiendo para qué volver a hacer el juego en vez de hacer una secuela directamente pero paradójicamente hay cosas demasiado fieles ya lo dije en el video de mis primeras impresiones la pelea contra el verdugo siempre tenía problemas que no había suficientes usos del hidrógeno para matarlo y aquí en vez de arreglarlo lo han mantenido exactamente igual cosas que no necesitaban cambio las cambian y cosas que así necesitaban cambios las mantienen y bueno voy acabando ya que es verdad que no he dicho todo y podría tirarme tres horas hablando pero ya me cansé y ya se entendió el point que no me gustó más que el original Resident Evil 4 es un juego legendario que siempre estará en el olimpo de los dioses de los videojuegos único irrepetible innovador e influyente como pocos decir que me encanta es no hacerle justicia a lo que siento por él Resident Evil 4 remake me gusta está entretenido pero es una copia barata del original como cuando vas a comprar la marca blanca de un producto porque el de verdad es muy caro me gusta Resident Evil 4 remake en el mismo sentido que me gusta una hamburguesa del McDonald's la como la cago y ya más nunca pienso en ella eso es Resident Evil 4 remake ¿qué puntuación le doy de 10? pues le doy un el remake más innecesario de todos los tiempos sobre 10